Desde hoy la comunidad del municipio de Agustín, Codaz y Cesar podrá utilizar una nueva ambulancia para los pacientes que necesiten ser remitidos desde el área de urgencias a otra institución, para así aportar a que los servicios de salud sean cada vez más oportunos, seguros y humanizados. El sacerdote Rafael Amayamaya hizo una misa solemne y le dio la bendición en nombre de Dios a la ambulancia y tripulación para que realicen de la mejor manera sus funciones de traslado de pacientes y lleguen con bien a su destino. Te pedimos Señor que hagas descender la fuerza de tu bendición sobre esta clínica que está al servicio de esta comunidad. Te pedimos que bendigas e impregnes con el poder de tu sangre poderosa cada centímetro de piso, de pared, de techo. Bendigas al personal médico y a todos los que laboran en esta clínica para que estén protegidos por ti y tengan un corazón lleno de amor y de servicio a los más necesitados y los enfermos que vengan sean curados con el poder de tu sangre y le des sabiduría, inteligencia, prudencia a cada uno de los médicos, a los doctores, enfermeros, enfermeras, a cada uno que está en el servicio de la salud para que sean llevados por ti con el poder de tu sangre y el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Haz descender Señor tu Espíritu Santo sobre esta agua con la cual va a ser asperjada esta ambulancia y estos tus hijos y esta clínica para que a través de esta agua reciban la salud, la bendición y la protección. Que quede bendecida en el nombre del Padre Todopoderoso, del Hijo Redentor nuestro y del Espíritu Santo Paráclito. Decimos todos amén. La nueva ambulancia de la clínica CODASI cuenta con modernos equipos biomédicos asistenciales de última tecnología para ofrecer las mejores condiciones de transporte asistencial básico TAP para quienes así lo requieran. Le doy gracias a Dios por permitirnos traer esta ambulancia a la ciudad de Agustín CODASI, por permitir prestar un servicio más. Le pido a Dios nos la bendiga, que cuida su tripulación, a los pacientes. Dios mío, ayúdanos. Siempre es una preocupación grande de mi esposa, mía, cada vez que sale la ambulancia a un traslado. De verdad, cúbrelos, cúbrelos con tu bendición. Les pido por todo el personal de salud, todos los acompañantes, la parte administrativa, la parte asistencial, que nos bendiga.